¿Qué es el propósito de los niños y niñas? Con claridad, con precisión y de preferencia en colaboración con nuestros profesores, con la gente que hace el trabajo a la base. Ese sería el primero, un propósito compartido, esa sería la primera, un propósito que compartimos en conjunto, colectivamente y que nos mueve a hacer trabajo común. La segunda es liderazgo, liderazgo y aprendizaje, ese sería el segundo elemento fundamental. Lo que sabemos es que los líderes más eficaces, los líderes más efectivos, son aquellos que aprenden con la gente con la que trabajan. Independientemente de que estés en la sala de clases, en la escuela, en un sistema educativo, un líder eficaz aprende con la gente con la que trabaja. Un sistema educativo efectivo aprende con sus escuelas, un director escolar efectivo aprende con sus maestros, un maestro efectivo aprende con sus estudiantes. Y esto es lo que uno necesita como elemento de políticas públicas, mecanismos a través de los cuales la gente pueda liderar y aprender. Y el tercer elemento fundamental sería la capacidad para hacer las cosas, crear capacidad. El propósito por sí mismo es insuficiente si no creas la capacidad necesaria para alcanzarlo. Y en particular la capacidad para trabajar de manera colaborativa. Esa sería la más importante, es decir, colaborar bien lleva trabajo. No es tan fácil, no sucede inmediatamente solo por traer a gente de un grupo a hacer las cosas. Entonces, buena parte de las políticas que son efectivas, y con esto cierro mi participación ahorita, está en prestarle atención a la implementación. No basta publicar tu plan, no basta decir estos van a ser los elementos. Tienes que poner el esfuerzo, el tiempo, los recursos, para garantizar que lo que estás diciendo en el discurso se hace realidad en la práctica, donde quieres que impacte. Y eso requiere mucho más tiempo, mucho más recursos, mucho más energía, que lo que regularmente se le invierte, se le dedica. El cambio viaja a la velocidad de la confianza. Así es como sucede el cambio, a la velocidad de la confianza. Si no hay confianza entre grupos diversos, no se va a lograr mucho. Entonces, lo que nos corresponde hacer como líderes, independientemente del lugar en el que estemos, es encontrar puntos en común. En particular en el caso de educación, yo creo que todos estamos preocupados por el futuro de nuestros niños. Y así como papás que están divorciados, llegan a acuerdos para sacar a flote a sus pequeños. Asimismo, los grupos que ahorita no se llevan muy bien, que no se caen muy bien, creo que podrían hacer un trabajo por entender cuál es el terreno en común, qué nos preocupa en común. Y estamos en tiempos en los que hay muchas cosas que si no resolvemos juntos, nos vamos todos al abismo, nos colapsamos todos. No quiere decir que para colaborar tenemos que ser amigos, pero al menos tenemos que identificar cuáles son los propósitos que nos mueven en común y colaborar ahí, saber que en otros lados nos vamos a pelear. Pero los propósitos compartidos tendríamos que ser capaces como adultos de movernos en una dirección común. Teóricamente la relación entre profesor y estudiante ha sido una de dominación y control. Hay una división muy clara entre el que sabe y el que no, entre el que dice lo que tiene que hacer, el que obedece, entre el que enseña y el que aprende. Es una división tajante, jerárquica, entre adultos y jóvenes. El problema es que así no sucede el buen aprendizaje, pero así también no sucede el bienestar y así también impedimos la democracia. Porque lo que creamos cuando nuestros chicos están en relaciones así, de dominación, de control y siempre abajo, siempre en desventaja, lo que cultivamos es miedo a equivocarse y con eso hacemos imposible el buen aprendizaje. Cultivamos estrés, ansiedad y con eso sacamos por la borda, se nos va por la borda el bienestar. Y cultivamos mentalidades de obediencia, de sumisión, de pasividad, que es lo que requieren las dictaduras, los regiones autoritarias, pero no las democracias. Para crear, para formar a los ciudadanos del futuro, si estamos verdaderamente comprometidos con la democracia, con el aprendizaje, con el bienestar, lo que necesitamos es vínculos en los cuales estos tres elementos florecen. Y esos vínculos son siempre de diálogo, de cariño, de solidaridad. Aprendemos mejor cuando estamos en diálogo con alguien más. Aprendemos mejor cuando en el intercambio las dos partes cambiamos. No nada más las dos partes aprendemos, las dos partes cambiamos. Eso es bueno para el aprendizaje, es bueno para la democracia y es bueno para el bienestar. Y ahí está la buena noticia. Si cambiamos lo que sucede en ese núcleo fundamental, que es la relación entre educadores y aprendices en la presencia de objetos de conocimiento, estamos construyendo estos tres ingredientes fundamentales de un mundo mejor. Aprendizaje, bienestar, democracia.